¡Hola familia! ¡Buenos días! Hoy es marzo 23 Supuestamente estamos en primavera Pero aquí más bien parece invierno ¡Ay Dios mío! Está nevando Se ve súper bonito Ustedes pueden apreciar el paisaje Ahorita les vamos a dar un mini tour Por aquí, por este parque Para que vean lo hermoso que está Ayer ya parecía verano Como dijo mi mamá Pero hoy otra vez tenemos una gran cantidad de nieve Ahorita estamos A menos 2 No hace frío Pero pues sí está un poco extremo hoy Ok, acompáñenos a este recorrido ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Y bueno así concluimos el vlog del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos por la próxima Adiós